Mauro Lainez cuenta cómo afrontará el duelo ante su exequipo América. El mediocampista del Querétaro habló sobre el partido pendiente ante las Águilas, a quienes les guarda respeto y sobre si para él es una revancha deportiva o no. Mauro Lainez, mediocampista del Querétaro y exjugador del América, habló de cara al partido pendiente de la jornada 2 de la apertura 2023 de la Liga MX en el estadio La Corregidora y lo que representa para el enfrentar a su exequipo. No tengo revancha deportiva hacia ellos, solo agradecimiento, solo muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado a mí y mi familia, veo las cosas de buena manera. El día de hoy pertenezco a ellos y tengo que guardar ese respeto como me enseñaron mis padres y muy contento de enfrentar a mi exequipo y muy feliz de estar en los gallos. Querétaro puede estrenar refuerzo ante América en la Liga MX. El delantero argentino Nicolás Cordero ya entrena al parejo y se espera tenga minutos ante América este miércoles en Querétaro en lo que puede ser su estreno dentro de la Liga MX tras llegar proveniente del club argentino Huracán. Querétaro llega en la posición 14 con 8 puntos y sin triunfo como local en lo que va de la competición con saldo de dos empates y una derrota. América, por su parte, jugará su primer partido fuera del estadio Azteca en el Apertura 2023.